En Villaflores, un joven perdió la vida en un accidente automovilístico presuntamente por ir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Los hechos se dieron sobre la Tercera Sur entre Segunda y Tercer Oriente, cuando el joven identificado como Carlos Eduardo Díaz Espinosa condució un vehículo compacto Ford Fiesta. De pronto, en la dirección citada, perdió el control de la unidad y se impactó en la parte trasera de un camión tipo 3 toneladas, el cual se encontraba estacionado. El joven perdió la vida de forma instantánea. En Tonalá, dos personas en aparente estado de ebriedad sorprendieron al encargado de la tienda Stop, ubicada a la altura del vado, cuando entraron preguntando por el costo de botellas en ese expendio para solamente llevarse tres botellas de whisky de alto precio entre sus vestimentas. Los ladrones fueron captados por las cámaras de seguridad, por lo que el dueño del negocio compartió las imágenes y pidió a los pobladores tengan cuidado de estos bandidos y si son identificados, los denuncien ante las autoridades. En el tramo carretero Revolución Mexicana, El Parral, se presentó un accidente automovilístico que dejó un saldo de dos personas muertas y una herida. Los hechos se dieron cuando el profesionista Javier Molina Utrilla conducía su camioneta acompañado de su esposa Ana María Gutiérrez Osuna y su suegra Soledad Osuna Sandoval. En el kilómetro 55, un camión 3 toneladas le salió de frente colisionando fuertemente. Los tres ocupantes de la camioneta fueron llevados a un hospital donde lamentablemente perdieron la vida el profesionista y su suegra. Mientras tanto el conductor del 3 toneladas se dio a la fuga. Intenso fin de semana vivió el estado de Chiapas y es que en diversos municipios se presentaron intensas jornadas de protestas en contra del gasolinazo y el rechazo de las reformas estructurales del gobierno de Peña Nieto. El día sábado se presentó la más grande movilización, en la capital del estado, cuando maestros de la CENTE encabezaron una marcha a la que se unieron diversos sectores sociales llegando hasta el parque central, donde hicieron un mitin. De nueva cuenta, durante el domingo maestros de la UNACH marcharon hasta el parque central donde realizaron también un mitin. El gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, supervisó los trabajos de modernización y ampliación de la carretera Tuxla Villaflores, una obra que mejorará la conectividad e impulsará el desarrollo de la región frailesca. No te olvides de compartir este video y seguir nuestras redes sociales para estar siempre informado o visita nuestra página web en www.recordchiapas.mx.